Y AT Entertainment presenta el gran regreso del grupo más esperado del momento Presentando su nuevo tour Luz De nuevo en los escenarios, con todos sus éxitos Camila Domingo veinticuatro de octubre Más fuerte que nunca Llega Camila Fox Theater de Bakersfield Puertas abren a las siete treinta pm Adquiere tus boletos en Ticketon.com O en la taquilla del teatro Camila con su Luz Tour Domingo veinticuatro de octubre Camila en concierto No te lo puedes perder